Buenas tardes, mi nombre es Ramón Galindo y creo que el futuro de México debe ser de algo mucho más justo, de un trato mucho más justo, con mayor seguridad para todos en las calles, en las viviendas, en las empresas, con un gobierno más adecuado, más moderado, digamoslo así. O sea, la cosa es que funciona bien todo, desde el sector agrario hasta la infraestructura de la NASA, o sea, que todo se desarrolle bien, pues creo que ya no hay mucho que decir.